¡Suscríbete al canal! El tal Beltrán, el Moisés, bueno, que es lo mismo, ¿no? Ay, Chama, mira, si un hombre hiciera eso por mí, no sé, es como, no sé, bien... ¿Bien qué? Ay, bien bello, Chama, bien bello, ese hombre te adora. Yo siento, tú no lo pensarías. Y bueno, el Wilfred es como bonitico. Ay, pero Chama, es como bruto, como animal. Ese hombre no habla, grita. Y, ay, no, Chama, no, 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 para nada, él no. Bueno, y no te digo más nada para no dejarte cabezona. Me voy, las quiero mucho, nos vemos pronto. Mua, mua, mua. Ay, mua, mua, mua. Mierda, mera, mía, mía, mía. Mierda, mía, 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 mía. Ay, sí, es muy grande. Sí, mía. Ya sabes, amiga. Sí, mía. Escuchamos, chau, feliz viaje. Ya, mía. Tranquila Lo que pasó anoche, ya pasó Ahora lo importante es que tú y Julieta están bien Y bueno, Aristóteles muerto ¿Y tú crees que porque el malandro ese está muerto yo me voy a quedar tranquila? No, René, Pamela me tiene en la mira, me quiere muerta Para eso fue Aristóteles a la casa de Luis, a matarnos Ya, tranquilízate por favor, ahorita lo importante es que Juan se está ocupando del asunto Juan está luchando para vencer a Pamela y tiene todas las condiciones para lograrlo Para salirse con la suya, quédate tranquila René, por Dios, no te das cuenta que esa mujer lo que quiere es matarnos Esa mujer mandó a ese tipo con una pistola Le puso la pistola en la cabeza a mi hija, ¿entiendes? A mi hija, ya no me puedo quedar de brazos esperando a que Juan le salga todo perfecto Por favor, Magdalena, tranquilízate Juan y yo vamos a ocuparnos de este asunto Permítenos a nosotros ocuparnos de Pamela Y tú quédate tranquila, por favor Pues no, no me voy a quedar tranquila Yo tengo que hacer algo porque esto no se queda así La sesión anterior se suspendió por un episodio que se suscitó en la sala La señora Oriana Ponce de León sufrió un desmayo Espero que no haya pasado de allí ¿Cómo está la señora Oriana? La señora Oriana Ponce de León se recupera satisfactoriamente Gracias por su interés Ella se encuentra en su casa recuperándose Señor Juan Marcos Coronel Usted compareció a este tribunal acusado por las demandantes de Bigamia Dígame ¿Usted cometió el delito de Bigamia? No Usted verá Sí, ciudadana jueza Yo cometí el delito de Bigamia ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Estoy diciendo la verdad, Pamela Yo cometí un delito y para eso te busqué como mi abogada Para que me salve de la cárcel Para eso te pago, ¿no? Disculpe, ciudadana juez Mi cliente sí cometió el delito de Bigamia Pero Entonces El caso está por resolverse Solo queda que Las demandantes presenten las pruebas de que el señor Coronel es Bigamia Sí, señora jueza Aquí tengo las pruebas Aquí tengo las copias del acta de mi matrimonio Las que presentó Juan Coronel falsas para casarse conmigo También tengo Las copias certificadas del acta de mi matrimonio Y la copia del acta de mi matrimonio De la señora Oriana Ponce de Vila Ella vive sobre la vida de nosotros como un cuervo Esperándose a que alguno caiga para sacarnos los ojos Mira, no es que me alegre así Que hayan matado a Aristóteles Pero sí me entra como un fresquito, chica Es que ese tipo era una lacra Un ser sin escrúpulos Sí, lo era Ese era uno de sus secuaces Y uno de los más fieles Es que él hubiese sido capaz de, no sé Vender a su mamá Con tal de quedar bien con ella Sí, hombre Parece que el imperio de Pamela Johnson llegó a su fin, ¿no? ¿Qué te pasó, Oriana? Oriana ¿Quieres que llame al doctor? Oriana, ven, recuéstate Ya, 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 ya se me pasó Hombre, yo lo único que lamento es Es que no voy a poder estar aquí cuando Cuando ese imperio de Pamela caiga La abogada Pamela Johnson, faltando a su código de ética Y a la ley de ejercicio profesional Traicionó a su cliente, el señor Juan Coronel El señor Coronel Terminó siendo bígamo Porque la abogada De manera arbitraria y unilateral Lo engañó Haciéndole creer que lo había divorciado Dándole un acta falsa Un momento, este caso es Un caso contra el señor Juan Coronel Y usted está acusando a la abogada Pamela Johnson Disculpe, señora jueza Es cierto Pero no es menos cierto Que las cosas pasaron tal cual como se las estoy narrando Les repito Que el acusado es Juan Coronel Continúe Disculpe Entonces, el señor Juan Coronel Creyendo que se había divorciado de la señora Oriana Ponce de León Pues, se casó conmigo Y fue entonces cuando se convirtió en bígamo Señor Juan Coronel Usó usted un acta de divorcio falso Para casarse por segunda vez Sí, señora jueza Señor Juan Coronel ¿Quién le facilitó Esa acta de divorcio falso? Pamela Johnson me dio Esa acta de divorcio falso Tan bello Gracias Qué linda sorpresa Qué detalle Qué bello Gracias ¿Quieres algo? ¿Desayunaste? Sí, sí, sí Yo comí tan solo pasada por acá Bueno, para verte hablar un ratito Y para decirte que he ido adelantando algo lo de Telma Nuestra verdadera madre Para ver si le podemos solucionar un poco sus problemas ¡Wow! Qué bueno Bueno, me encanta verte decir eso Vamos a esperar a estas horas Para ponerlas en agua Sí Bueno, ya sí, ustedes hablan Gracias Gracias, Doris Pero qué buena noticia ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? Bueno, la verdad que... Yo te voy a contar eso otro día El punto es que en cualquier momento nos llaman Para ver si podemos trasladar a Telma A un lugar mucho mejor Lo que tengo que decirte Es algo que me pasó anoche Y bueno, se lo tengo que contar a alguien Y nadie mejor que tú para saberlo A ver Ori ¿Tú te acuerdas cuando tuvimos esa conversación En la que nos enteramos que Telma es... Bueno, nuestra mamá y... Todo aquello ¿Te acuerdas? Sí Bueno Después de ese día, pues... Yo te oí y decidí... Crear una personalidad ficticia Para ver si podía enamorar a Greta Sí, suena muy loco Pero... Más loco es que anoche Greta descubrió absolutamente todo Y se lo tuve que confesar ¿Qué? Ajá Beltrán, ¿qué cuento es ese? Pero... ¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionó ella? ¿Se puso brava contigo, supongo? Sí, al principio Bueno, pero... El punto está es que... Salí mejor parado de lo que me imaginaba Incluso creo que pude llegarle a... A su corazón Es más... Ori... De verdad creo que es primera vez que tengo chance con ella Ay, qué bueno, hermano Te felicito ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué te sentaste ahí? Para echarlo todo a perder Eres un imbécil Yo soy tu abogada No me vas a poner en ridículo simplemente porque quieres quedar como un héroe frente a la mujercita ¿Por qué no la desmentiste? Por favor Orden en la sala Abogada Le agradezco prudencia al comunicarse con su cliente Bien hecho Ojalá la suspenda, le haga algo, la meta presa Ojalá Discreción, Ana, discreción Greta ¿Por qué no vas a ver si nuestro testigo está listo? Y si no está, lo alistas para cuando te avise, Serena, por el celular, ¿está? Sí, Virginia, tranquila que él va a testificar Se le espero tu llamada ¿Qué? Cerraron el café y me quedé sin trabajo Por eso te digo Déjame ayudarte Yo soy tu novio Me imagino que te voy a sentir muy mal No me siento tan mal, Pierre Siento que Dios me está diciendo que yo también necesito un cambio Y creo saber cuál es ese cambio ¿Sabes? Me gané una beca para estudiar en el exterior